Casa Cayo es un negocio familiar que abrimos hace 15 años. En 2005 teníamos una nave aquí en el polígono bien situada y decidimos abrir el restaurante. Entre todos decidimos que ponerme yo de jefe y ya está, y así mis padres de empleados. Así comenzó la andadura del restaurante Casa Cayo en Épila. Los fundadores de este negocio familiar no provenían del mundo de la hostelería. Sin embargo, tras tantos años en marcha, aseguran que la experiencia está siendo muy fructífera. Porque había una buena oportunidad de negocio, la zona era buena y aquí hay mucho trabajo en Épila. Hay muchas empresas en el polígono y muchos trabajadores y, quieras o no, eso es lo que da de trabajar a los restaurantes. Aunque Casa Cayo nació con el fin de dar un servicio de restauración a los trabajadores del polígono industrial de Épila, su cafetería y su restaurante acogen a todo tipo de clientes en un entorno familiar que se aprecia en su cocina. Pues aquí servimos sobre todo almuerzos y menú del día. De lunes a viernes, hacemos tres primeros y tres segundos. El tipo de cocina que hacemos es casera y típica de aquí de Zaragoza. Ahora estaremos dando unas 120 comidas o por ahí al día. Estamos muy contentos porque está enfocado solo a trabajar en tres semanas y el fin de semana descansamos. O sea que muy bien. Acogida muy buena. La gente está contenta. O sea que muy bien. Ahora estamos ocho trabajadores y yo, que soy el gerente. Tenemos gente en cocina y en barra. Mi madre es la cocinera y mi padre ya está jubilado. Cosas que todos los días te ríes y ya te digo aquí somos como una familia, entonces todo muy bien. Un ambiente laboral casero que se ve reflejado día a día en los platos que se pueden degustar en Casa Cayo. Todo es casero, todo se hace aquí. Pues se hace de todo un poco. O sea, menestra, gazpacho, según también la temporada. Todos los postres también son caseros. Como ven, pues estamos haciendo los postres, raciones, los bocadillos, todo lo de la barra y todo se hace aquí. No sé si hasta qué punto voy a ser yo la que hable de las delicias, pero es que todo es muy bueno. Porque yo pienso que eso es uno, o sea, es el fuerte, que es que la comida es casera. Todo se hace aquí. O sea, por ejemplo, el gazpacho, por hablar de una comida ahora de verano. Aquí se hace de escaldar los tomates. Entonces se escaldan los tomates, se trituran y se hace todo casero, todo. La menestra, o sea, todo. Entonces, no sé, a veces lo tiene la gente complicada cuando viene a comer, pues no sabe qué elegir. Porque todo está muy bueno. Y pues las raciones también tienen mucha fama, o sea, porque lo comenta la gente y sé que vienen de fuera, o sea, Zaragoza y eso, los callos. En Casa de Callos lo mejor que hacen son los callos. Soy el cliente habitual. Desayunamos, comemos y tomamos la cerveza por la tarde. Hombre, es el mejor servicio del pueblo. Donde mejor nos atienden y donde mejor comemos. Pues yo vine hace 15 años, soy colombiana, y empecé aquí con ellos cuando habían abierto que estaban sus padres. Pues luego me fui al año y luego volví. En el 2013 volví y aquí estoy. Volví como el hijo pródigo y nada, aquí estoy. Y esto es como, es que este trabajo aquí, o sea, es como una familia. Sí, la relación con los clientes es muy familiar y son todos muy buena gente y estamos muy contentos con ellos. Con el fin de mejorar su servicio a lo largo de su trayectoria, el restaurante Casa Callo ha reformado sus instalaciones. Entre ellas, el comedor que a día de hoy recibe a los comensales. En este espacio pueden dar de comer hasta 90 personas. En 2017 pedimos la ayuda para condicionar el comedor nuevo y nada, hubo que hacer pocas obras porque como la nave estaba ya hecha. Posteriormente, en 2020, realizaron otra importante inversión para la cual también han recibido el apoyo de FEDIBALCA, la instalación de placas solares para autoconsumo. Con esta mejora, reducen la factura eléctrica al consumir energía procedente de las placas solares ubicadas en el tejado del restaurante. FEDIBALCA nos ha ayudado bastante porque concede una ayuda de un 30% y hay que presentar bastantes papeles, pero está todo muy bien. Pues sí, les diría que contasen con FEDIBALCA porque es una ayuda importante. Un apoyo para emprender en el medio rural, en un pueblo como Epila, cuyo futuro contemplan desde Casa Callo con esperanza. El futuro es muy bueno porque llega al pueblo la empresa Bonaria, que va a traer muchos trabajadores y aparte del polígono también van todas las empresas muy bien y trabaja mucha gente. Con esta percepción, con su comida casera y su trato familiar, el restaurante Casa Callo les espera a todos con las puertas abiertas y la cocina en marcha. Todo el mundo será bienvenido. FEDIBALCA 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.